¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Esto es el final del entreno del día de hoy Que no había acabado la intro para el vídeo Y digo, vamos a grabarlo ahora Aquí estamos con DJ Pep, aquí estamos con Jimmix Aquí estamos con Borja Estrada Y Marcelo, ¿qué hora es? Marcelo, se nos está volviendo julandrona Cuatro días de stage En la Vall d'Aran, con Pep vamos a preparar un poco La Powerade de un Ford Madrid-Lisboa Y Marcelo a preparar La Ultra D Demonsanto Y unos españoles Y ve que Pep últimamente nos estaba muy contento A la hora de cómo encontrar el coche Y hoy se ha traído un mapa el tío Vamos, hijo puta Ay, Pep, que te voy a dar candela hoy Primera parte del camino Como siempre Se acaba aquí Ay, payo Aquí se ve que tiene la plantación ilegal Esto es la Casa de la Pradera Versión We To The Limit Viéndote por detrás, Borja Estoy pensando que has nacido para el Sky Running Llevamos 10 minutos de entreno Y hemos conseguido venir de ahí Hasta ahí Hemos cruzado por ahí Y ahora estamos aquí Al final el camino no sale Pero el pueblecito es guapo, guapo Que me lo quedan de las manos Vale, que aparte de llevar las Merrell Ya me he llevado unas plantitas Vale, si no subas de una praña en esta No, 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 no No subas No subas Tira, pita en davant Pita en davant y corras Dale, borjitas Venga, vale Si hemos pasado por aquí Ya se puede decir que somos escaladores natos Kilian, ojo que venimos fuertes Vale Víralo, víralo A ver si cómo está la Marsella y tal Pero la idea es pujar aquí a San Martín A la ermita Vale ¿Y esto es para allí o qué? Mira, estamos en el pueblo, aquí en Yesa Aquí nos llegan tres pros de la hostia Por Luis San Juana Caminito de piedras Y riachuelo Venga, chavales, que os veo yo muy enteros aún Toda esta puta mierda son ortigas Yo volví a arribar a gastarnita Pues tú, una monaica enreda y gastrimon Obtenim aquí va eso Sandran caminos no vendría a ser lo nuestro, eh Ya volvemos a estar aquí Bueno, se puede ir para abajo Pero yo no lo recomendaría Acá está, solo aquí sí, cada vez Venga, ya tenemos otra vez el camino Aquí lo tenemos, tres kilómetros para San Martín Que si te lo has mantenido despacio Te quiero pegar un palo al pepe ¡Pamón, Pep! Ya era hora, se ha girado antes de tiempo No me sigues el ritmo, Pep ¡No me sigues el ritmo! Ahorita, te estoy viendo aclimatao, eh Más matao que aclima Sigue subiendo Piedrecitas Y a sumar a desnivel Y ojo Vista que es que te pez Ojo que este cabrón va tan sobrado Que mientras nosotros vamos subiendo El tío dice ¡Espera que bajo! ¡Clatollón! Y aquí ya se va acabando el bosque Y empieza Pep Empieza montaña, alta montaña 1500 ¡Arriba! Tendremos que darle cuerda al Pep Nada que envidiarle a Kilian Jornet este Bueno, igual la cuenta corriente A ver Llegas a la subidita Y lo flipas, pero que lo flipas, eh ¿Veis aquel saliente allá arriba? Sí Vamos a dar la vuelta aquí Para que el desnivel Aparte que aquí no hay camino Nos rodea por aquí detrás Y cruzaremos el río Y vamos a una ermita que hay justo allí detrás Acota 1700, 1800 metros ¿Y escaleras mecánicas? No ¿Ascensor? No hay, pero tengo que llegar Venga Guma, dale caña que te sigo Vamos para allá Ay, como frenes te pego el hachazo, eh Que estoy aquí a la que salta Estoy a punto de robarle el mallot de la montaña Bueno, es de correr, pero da igual Y el de los puntos rojos también Y el de los números rojos hace tiempo que se lo robé Y yo venga Ay no, que me calle Bueno, va Diréis ¡Hostia, qué cabrón el San Juan! Todo el rato corre No, no, es que solo grabo cuando corro Cuando veo a los otros andarles Pego un palo Grabo yo Y así quedo como que estoy muy fuerte Nosotros venimos de ahí abajo del todo O sea que ya hay un poco de faena hecho Este sale a correr solo para la foto Siempre Dice que nos hemos venido aquí arriba Nos hemos venido aquí arriba de excursión, dice A ver que Que hay alguien por ahí abajo que nos puede ir preparando un entrecote No, ya venimos una mica marejado porque lo arreglo en marejo Hostia, tienes una mosca estuda aquí Ya, para suerte estás bien en la nida Huele a choto Ay, como me gusta decir que es una foto y hacer un vídeo Y aquí viene cuando yo ya me cago y me entro al vértigo Dale caña Pep Dale Foley, 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 foley Gas, gas, gas Ojo Esto es un truñote y lo demás son tonterías Y esto es un truñote pisado Mercedes se te está poniendo un culo prieto ¿Por qué o qué? Porque eres mi hermana, eh Ay, pa, yo no te re vale que te tengo que ir a buscar a 500 metros Ay, sí ¿No querías montaña? Pues jodete Ya te decía yo que el alfalto no estaba tan mal Ya tenía razón Subir, montaña, montaña, sí, montaña Es precioso, pero Sí, sí, precioso si fueras en ascensor Aquí estos pedazos de bicharracos no sé qué cojones son Pero caracoles, ya te digo yo que no Esto me parece a mí que cada vez sube de más, eh Habrá que bajarlo esto, eh ¿Tú te crees que puede ser sano subirse por aquí? Anda que si te vas para abajo Venga, a subir corriendo para el postureo He subido 3 metros Oye Ya es San Juan de las Montañas Pues al final subirse ha resultado ser Un buen cristo Hemos subido aquí para hacer unas fotos Y hemos visto que tenemos al planeta de los simios Mientras se hace caca No hacerse daño ninguno de ustedes, eh Cuidado Ojo 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 que se la ha comido Jaume ¿Saben aquel que digo que si resbala esté más abajo? Pues mira, este es el chiste Aprieta el culo Vamos que nos vamos para abajo Madre mía las curvitas Las calles de este pueblo se caracterizan por ser muy anchas Pues lo bien que estaríamos aquí con la paellita y con una buena estrella Y nosotros no A correr Aquí las estatuas las hacen en pelotas Ah, por ser Buen día de Tután Que digo que si no nos dejan Bután irán Borja Y le tardarán 4 calatallots a nada más Y aquí que volvemos justo a tiempo Para que no se nos haga de no Hasta aquí el entrenito de montaña de hoy Bueno, no está mal Hemos hecho 14 kilómetros 2 horas 29 Hemos subido mucho Hemos bajado mucho Y me ha servido mucho Tanto hoy como estos próximos días Para probar las Merrellas Baraxes Que son como las que llevaba Pero son las Merrellas Baraxes 3 Trail Como veis Esto aquí ya tiene un poco más de taco Me han ido bien corriendo por carretera Subiendo montaña Pesan menos que las All Out Rush Así que estos días iremos No, no, no No, no